y yo la gente una vez más su amigo mar o el trend les un vídeo más de este juegardo de baje y vamos a continuar con las pruebas que estábamos haciendo de los mods vale gente entonces vamos a seguir con las pruebas lo que quiero primero es mirar en el administrador de tareas quiero que vean el consumo de mods bueno pero es que yo tengo miles de cosas abiertas entonces que les consume ahorita mismo los mods que tengo instalado les va a consumir vale pues a mí me está consumiendo casi 7 así 8 gigas de memoria y en la aplicación me está consumiendo 640 megas más o menos aproximadamente pero pues tienen que ver que yo estoy grabando vídeo lo viéis lo tengo abierto y tengo abierto el film hora porque pues estaba editando de una vez el vídeo pero pues creo que este consumo es un poquito exagerado vale creo que baja un poco porque por lo general llega como a 5 gigas pero vamos a ver tengo mucho lag pero es eso que tengo todo abierto tengo todas las aplicaciones abiertas entonces vale la pregunta es vale la pena instalarle mods mi respuesta es si vale mucho la pena este juego cambia muchísimo y que es eso que es eso que rayos es eso desapareció ah no que mierda es esa me ataca no 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 aparición es débil pero me pegó un susto vale vale la pena meterle mods si vale la pena pero mi recomendación es hay unos mods que te sirven cuando tú inicias a jugar o sea hay unos mods que te ayudan por ejemplo el epic loop creo que es este ah no mentiras mentiras el epic loop no sino este este de acá ya les digo cuál es ya les voy a mostrar este de verdad que desde el inicio es bueno que se lo instalen el del reloj también este del reloj que le dice la hora también es muy bueno que se lo instalen y hay otro que te permite golpear mientras nadas ese también ese también vale la pena este este mod te permite mantener las armas equipadas mientras tú puedes nadar la verdad esa es mi recomendación con esos mods puedes jugar desde el principio si ya el resto de criaturas cosas así mi recomendación es que lo instales después vale porque puede que el juego o se te dificulte si le metes más criaturas o algo así o puede que se te vuelva muy fácil vale y se rompa la experiencia entonces yo te voy a dejar acá espero un momentico para que puedas ver los mods que te voy a recomendar que le instales al inicio del juego el Beplinex ya sabes estos si o si lo tienes que instalar para que te permite instalar los otros modos vale el Beplinex vamos a ver el listado si este sea animals lo puedes instalar no te afecta en nada lo único que te da es más vida marina se enriquece al momento en que tú navegues vas a tener más animales por decirlo así o sea vale la pena instalarlo si vale la pena el de camping ese te permite crear como un campamento ya es decisión tuya si lo quieres iniciar iniciar el juego con este mod lo puedes hacer la verdad pero mi recomendación sería no instalarlo el de la montura el del caballo el del caballo yo creo que aguanta si aguanta porque no te cambia la experiencia entonces si aguanta el de armas y armaduras si vas a iniciar mi recomendación es que no le metas mod de armas y de armaduras porque se te va a volver más fácil es mejor ya con las armas que tiene el juego base es mejor coger la experiencia criaturas no o sea si vas a empezar el juego no te dañe la experiencia metiéndole criaturas donde está se me perdió el epic look el mod que dije al principio tampoco se lo metas desde el principio sino después este epic look no listo entonces como venía diciendo los mobs que si o si debes utilizar como te decía es el beplinex no te puede faltar el equipen and winter slots ese es el que te permite tener unos el lock para equipar la armadura y comida es muy bueno este mod yo creo que es uno de los mejores que si o si debes tener no importa iniciando el juego creenme que va a ser de ayuda usar equipamiento en el agua genial o sea no desequiparte el arma mientras nada es genial este mod también es muy bueno y el de la hora también es muy bueno como venía diciendo el de los animales marinos ya es opcional es decir que no te afecta en la jugabilidad vas a tener más bien más vida marina animales en el mar el odin ship ya es decisión tuya si lo quieres tener el odin ship plus si quieres tener más barcos o algo así desde el principio lo puedes hacer ya que pues te abre un abanico de posibilidades más barcos y este si ya lo dejo como decisión tuya si quieres utilizar campamento el de construir un campamento momentáneo o no sé eso también no sé al iniciar ya es decisión tuya es opcional de resto yo creo que ah el del la montura el del caballo también yo creo que es útil al principio pero más de ahí el resto yo lo recomendaría lo que son mod de armaduras de armas o de criaturas yo lo recomendaría después de haber rescatado el juego ya que perderías o sea jugaría totalmente diferente por decirlo así esa sería mi recomendación o también el de la inmersión de NPCs sería para después de momento jugar el juego base con los mods que acabé de decir los primeros y ya de ahí después instalar el resto ya cuando hayas rescatado el juego mi recomendación es esa si vas a empezar a jugar lo mejor sería pues disfrutar de la experiencia que te brinda el juego con unos mods que pues obviamente no te dañen la experiencia o que te la faciliten o cosas así entonces lo mejor es jugar primero con lo que tiene el juego con lo que da y con los mods que te dije que esos no te van a dañar la experiencia ni nada de eso sino al contrario te van a ayudar ya que pues saber la hora es bueno saber la hora y por ejemplo es un fastidio que uno caiga al agua y no se pueda defender o sea es muy fastidioso es bueno defenderse bajo el agua entonces digo en el agua el otro mod es este tener el equipo aparte porque te ocuparía espacio acá es muy muy esencial obtener la comida acá a la mano es muy bueno ya que te te facilita tenerla a la mano o las pociones uno va corriendo y pum se tira una poción encima muy fácil mejora la experiencia entonces esa es mi recomendación de momento pues yo veo que los mods están funcionando la verdad vale la pena jugar también con mods obviamente después de disfrutar la experiencia del juego que te brinda el juego es muy importante ya después no sé rejugarlo con mods cambiaré cambia totalmente el juego hay un ciervo toma ya carnecito para el pastel y el odin ship que pues ya es decisión tuya si decides instalar el mod de tener barcos diferentes ya sabe que el juego solamente viene con tres barcos no más que es el dracar este el dracar el este que no sé cómo se llama siempre se me olvida esta barquita y viene con una balsa una balsa de troncos entonces si quieres instalar más opciones de barco pues ahí tienes el odin ship pues tienes más variedad de barcos y te te brinda estas opciones estos detallitos estos lujos de hacer como un astillero pero pues ni te quita ni te resta digo ni te quitan ni te pone o sea ya y si es más que todo estético o sea si lo quieres instalar es decisión tuya pues a mi si me gusta así que yo si de una vez lo instalo el de animales el de animales yo creo que tener varios tipos de animales yo creo que también sería como un mod un mod neutro ¿no? ni quita ni pone solamente enriquece no sabría decir ya es también decisión es opcional la verdad bueno pues entonces yo creo que esos son los primordiales mis recomendaciones al de la montura yo creo que sí sería un mod esencial pero el problema es que la montura muere muy rápido o sea si te sale un troll te pilla un troll con un solo a tu caso te manda a a tiesar la mascota te la tiesa de una entonces ya lo que son como venía diciendo lo que son armaduras armas y eso no aguanta instalarlo al principio del juego lo mejor es disfrutar con lo que el juego te da al principio y ya después si venir a instalar este tipo de cosas de armas y de armaduras aunque quiero esperar el último parche la última expansión para mirar a ver que que otros bichos que otras actualizaciones o que va a implementar Iron Game vamos a ver que nos trae de nuevo listo gente entonces esas son todas las pruebas que vamos a hacer vamos a estar probando los mod nuevamente a ver cual me está botando error aunque como venía diciendo hay unos que me botan error pero me funciona entonces mientras funcionen y el juego no creche está bien puede ser alguna librería algún detallito que le hace falta pero pues el mod está funcionando quiero hacer un poco de gameplay vamos a mirar a ver que tal se comporta el juego si crechea si no crechea vamos a hacer un poquito de gameplay y ya saben chicos cualquier duda cualquier consejo me pueden dejar en la cajita de comentarios si te gustaría no sé traer mod de otros juegos los miramos verificamos a ver si funcionan y le hacemos un testeo acá en el canal ya saben chicos vamos a los voy a dejar con un poco de gameplay aquí tenemos a dos npcs que onda compa vamos a ver si quiero ver como funcionan yo no sé porque voy tan lento será que tengo mucho peso que es eso uy se lo se lo cargo no 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 que es eso ah es un wendigo no pero contra que pelea bien ah mira ya hay otra persona peleando hey compi será amigo o enemigo ah creo que es amigo hola 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 vale gente entonces vamos a hacer la prueba vamos a ver qué tal funciona el rendimiento epa vale gente vamos a probar estamos mirando acá hemos llegado a este pueblito por acá que ahí hubo un agarrón de varios soldados npcs vamos a participar también ay no tengo flechas ay no bien vamos a ir vamos a ir oh my god bien listo aquí liberamos a los compas ay es que es un spawner, bien ya hemos limpiado un poqueto acá creo que hay más oh si mira se están peleando los compas ahí con los bien toma ya vamos a ver quien gana estos tíos son muy fuertes los compas bien hello bro hello bro no hay más ah creo que acá hay más no ah si no los puedo matar son pasivos bien no me hablan no me hablan bien 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 ah por acá hay más hola no me hablas como que no que es lo que quieres o bien vale gente entonces como veníamos mirando no sé si vale la pena entonces jugarlo así vamos a mirar el administrador de tareas jugarlo así pero la aplicación nos consume pues a mí me está consumiendo casi dos dos gigas de consumo de RAM y el juego me está consumiendo tres gigas tres a veces cuatro gigas de RAM entonces no sé si vale la pena jugarlo así con la aplicación tienden a tiende a bajar mucho los FPS con la cantidad de mods entonces no sé si vale mucho la pena jugarlo así vamos a probar con instalando los mods de manera directa pues en este video vamos a probar a ver que tal queda quiero mirar otras criaturas a ver que no he podido ver ya sea ese tío con la caña de pescar no lo veo está pescando si no este tío está loco corriendo con la caña de pescar me sigue vamos a cambiarle el nombre le ponemos que nombre le ponemos elbis elbis y no hay no hay más compas no sígueme este también ah no este no me sigue porque este si me sigue y los otros no 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 sé este si me sigue este si me sigue si ay que es eso uy es un capibara no 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 ah es una rata uy no puedo coger la carne ah inventario lleno vamos a botar esto déjame en paz déjame y te vas a dejar matar oye no lo puedo equipar como hago que se equipe vamos elbis ponte una armadura elbis esto es para renombrar no sé como como se equipa no sé y estos bichos no sé porque son dóciles no lo puedo matar bien vamos a mirar otra otra opción de momento esa es mi recomendación chicos ya saben si el video les gustó déjenme un fuerte like suscríbanse a mi canal si aún no se han suscrito y nos vemos en próximos videos adiós